de la pelotita caliente de estos Yankees que ya ganaron cincuenta partidos, cincuenta juegos, perdón, me va a reñar Elías Quijada, cincuenta juegos, así como evidentemente también de todo lo que pasó en el tremendo fin de semana que vivimos allá en Monclova con el juego de estrellas, y sobre todo también una buena charla en la curvita de Elías con Horacio de la Bea. ¿Cómo estás, Beto? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Enrique, Elías, amigos de la octava entrada? Un gusto saludarlos, un fin de semana espectacular que vivimos en Monclova, desde la gala, el home run derby, posteriormente el juego de estrellas, y el extraordinario show de pirotecnia y de drones, un fin de semana redondo para el béisbol mexicano, y aparte en el terreno de juego en el diamante, un gran espectáculo. En el home run derby, Marc Flores rompió el récord de cuadrangulares de todos los tiempos para un evento de este calibre, y el juego de estrellas fue definido, pues ahora sí que en un final de película por Orlando Calixt, el tercera base de los sultanes de Monterrey, pero vamos a platicarlo, Enrique Elías. ¿Cómo estás, cachetón? Qué gusto saludarte, ya te extraño, papá. Que se prenda el cerro, pico. Mi querido Enrique, que veas, y que se prenda, que se prenda, mi querido Enrique, que veas. Oye, qué bonito blazer, ¿eh? Me gusta la combinación que traes ahí con la voz. Los amigos del podcast, pues eso es un blazer. ¿Qué estilacho, papá? ¿Qué estilacho? Es mil hilos, Elías, mil hilos. Excelente. Voy a agradecer al buen Beto Barrama por la invitación, de verdad que nos las pasamos genial. Así me te invitaron, güey, tú te acreditaste. Ah, sí, cierto, es cierto. Empecé que... Tienes razón, pero bueno. Es un que da bien. Ahí está. Te dirían, pues, eres un chupame. Tremendos anfitriones, ¿verdad? Que la Liga Mexicana de Béisbol... No, la gente de Monclova sí armó un juegazo de estrellas. Así que, de gran slam, la tensión y el evento de Juegos de Estrellas, así como el Hornón de Calixte, así fue la tensión por parte de la Liga Mexicana de Béisbol y, por supuesto, del club de los aceros de Monclova. Ya lo decía Beto Barrama, rompiendo el récord, Omar Flores de cuadrangulares en un derbi de honrones. Pero te digo algo, el show de juegos pirotécnicos y de... Espectacular. Y además de drones, una cosa maravillosa. Pero vamos a arrancar con los temas. Vamos, vamos a darle, vamos a darle. No, tremendo. Prácticamente fue un tremendo juego. Yo, la verdad, uno pensaría, ante tantos cambios de pitcher, ante tantos bateadores, era evidente que tendrían que jugar prácticamente todos. Por eso es que se está haciendo un clásico de media temporada como el juego de estrellas, ¿no? Pero la verdad es que todos los peloteros se entregaron al máximo en el diamante, dejaron todo en el término de juego, se lo tomaron muy en serio, tanto la zona sur como la zona norte, y terminó siendo un auténtico juegazo, con batazos, con buenos picheos, 10 por 6 la pizarra final, con dos cuadrangulares de Orlando Calixte, que tenía que ser el MVP, él, al final de ensueño, la novena entrada, con un gran slam, o sea, algo espectacular realmente, y que finalmente el juego ya en la pizarra, la estadística para la historia, pues dejó por el triunfo ganado a Fernando, la flecha ronda, y también a todos los grandes peloteros, que lo ganó finalmente con una entrada lanzada, dos imparables y dos ponches, y ya decíamos, pues este es el quinto gran slam en la historia, veas Beto, de los juegos de estrellas, en 88 ediciones, y es el primero, el de Calixte, para dejar tendido a un equipo en el terreno de juego, así es que, histórico, lo que se vivió en Monclova, el fin de semana pasado. La ciudad de Monclova, rápidamente, es una ciudad volcada para el béisbol, desde que entras a la ciudad, se siente que la ciudad prácticamente le pertenece a los acereros de Monclova, es el equipo que, pues, despierta pasiones, ¿no?, en toda la fanaticada, aparte, son muy béisboleros, este, saben de pelota, o sea, realmente creo que fuimos a la capital del acero, pero también a una de las capitales del béisbol en México. Y ya para cerrar, compañeros, lo del sonorense, ¿no?, lo de Isaac Paredes jugando, que por cierto, otro que sale de la Academia Pelú, y que estamos una semana en donde, de nueva cuenta, todos los reflectores están en los Yankees, ¿no?, en el famoso imperio del mal, los cincuenta triunfos, y a ver quién los detiene y todo, y llega este mexicano con las rayas, y le conecta tres cuadrangulares, tres cuadrangulares en un juego a los Yankees, papá, a los Yankees, Beto Guadarrama. Sí, tres cuadrangulares de Isaac Paredes, ¿quién es Isaac Paredes?, como dices, Enrique Beas, él salió de la Academia Alfredo Harpelú, es otra joya egresada de ese infinito paraíso beisbolero en San Bartolo, Coyotepec, Isaac Paredes fue firmado inicialmente por los Tigres de Detroit, hizo larga carrera en ligas menores, no le dieron la oportunidad deseada para él, y las rayas de Tampa Bay, como bien saben, Elías, Enrique, se han caracterizado en los últimos años por ser un equipo que capta talento, tal vez no muy apreciado o aquilatado en otras franquicias, y ahí lo desarrollan y explotan, y el caso de Isaac Paredes creo que es un caso que ya es conocido para los Rays de Tampa Bay, Isaac Paredes puede ser una bujía de la franquicia, y esperemos que sea un mexicano que todavía tenga ese potencial para lograr mucho más en grandes ligas, creo que todavía ha sido una joya que le falta pulirla un poco más, esperemos que vaya en el camino correcto. Y así será. Sin duda. Gracias Elías, gracias Beto, esto fue como semana a semana, la octava entrada, para que siempre nos escuchen, nos vean, nos sigan en nuestras distintas plataformas, y disfrutar del rey de los deportes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.